Música En el parque de San Cidro del General se llevan a cabo una serie de actividades dentro de las cuales incluyen presentaciones artísticas Música Grupos de baile y diferentes instituciones se hacen presente Todo forma parte de lo programado por la Municipalidad de Pérez Celedón en el 85 aniversario del Cantón Definitivamente son dos semanas de actividades de recreación, de cultura e incluso de deporte que debemos los generaleños aprovecharlos al máximo Eso nos presenta todos los días y eso genera mucha organización y muchos recursos que debemos sacarle provecho Y esperamos que así sea y yo invito a todos los generaleños y a los no generaleños que estén de paso por acá Que nos acompañen en estas actividades que vamos a estar celebrando durante estas dos últimas, esta semana y la próxima Por eso únase y participe de todo lo que tienen durante estas dos semanas A pesar de que en las redes sociales y por otros medios hemos elaborado físicamente un programa que se ha repartido La gente tiene un poco desconocimiento de las actividades y es algo que no debemos dejar pasar porque esto no sucede todos los días Y todos los días tenemos actividades Todos los días tenemos actividades y sobre todo que es en la celebración del cantonato, los 85 años de creación del cantón Es algo bonito para que lo aprovechemos al máximo La familia, que se venga con otros parientes, los que pueden estar libres en las tardes o en las mañanas Cabe indicar que todo lo que se lleva a cabo es gratuito Eso es un punto como usted lo dice que es importante hacérselo saber a la gente Que todas las actividades que vamos a estar realizando son totalmente gratuitas Vamos a tener actividades en el parque, mañana vamos a tener unas presentaciones de diversos grupos folclóricos de acá del cantón La idea es de retomar todo lo que sea del cantón, que sea generaleño Las actividades se extienden hasta el 16 de octubre